En el programa electoral Podemos decía que había que poner a jueces en función de la mayoría política. Eso es así, eso lo llevaban en su programa electoral. Y decía también que había que controlar los medios de comunicación. Entonces, ¿qué tradición tiene Podemos de democracia liberal y de respeto a la separación de poderes? Ninguna. Por tanto, estas declaraciones de Pablo Iglesias responden a una política que en realidad no es nueva, es muy vieja. Muy vieja. Esto no es del siglo XX, es casi del XIX. No respetar ya ni la separación de poderes. Entonces, no olvidemos que Pablo Iglesias no es vicepresidente porque se haya autonombrado vicepresidente. Es vicepresidente porque Pedro Sánchez le ha nombrado vicepresidente. Y todos los ministros de Podemos. Y Garzón sigue ahí, a pesar de lo que dijo el rey, porque Pedro Sánchez quiere que siga ahí Garzón. Por tanto, a mí está bien pedirle explicaciones a Pablo Iglesias, pero el que destituye o cese a un ministro es el presidente. Así que quien hay que pedirle explicaciones de qué va a pasar en este caso es a Pedro Sánchez, que es el que nombra al Consejo de Ministros y el que mantiene o no a los presidentes. Así que la batuta aquí la tiene el presidente de Gobierno y es Sánchez quien debería contestar a esta pregunta, no Pablo Iglesias. Él va a defenderse, supongo, y va a intentar quedarse ahí como sea. Pero la pregunta es, ¿Pedro Sánchez vas a destituir a Pablo Iglesias si acaba imputado? Porque Pedro Sánchez montó una moción de censura con Bildu, Esquerra Republicana y todo el que pasaba por allí. Porque hubo una sentencia de condenatoria al PP. Si te imputan y son investigados tus compañeros de gobierno, vas a echarles el gobierno, vas a mantener a Pablo Iglesias. La pregunta a la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. ¡Gracias!